Ya. Entonces, el objetivo de hoy es conocer los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas y calcular las funciones seno, coseno y tangente de cualquier ángulo. Ya. Entonces, ustedes perfectamente, ya con la clase de mañana, podrán calcular, no sé, el seno de 300 grados, el seno de 540 grados, ya, de 450, así. Y hoy nos vamos a enfocar solamente en los inversos multiplicativos y algunos ejercicios de la clase de la semana pasada y con los de agua. Bien. Empezamos entonces. Triángulo rectángulo. Recuerden que todo esto de la trigonometría empezó con el triángulo rectángulo. Entonces, es importante que se aprendan los nombres de sus lados, de sus catetos, porque la hipotenusa no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Pero los catetos pueden cambiar según el ángulo que estemos trabajando. Si nosotros trabajamos con el ángulo alfa, con ese ángulo, el cateto opuesto sería el A. La hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo que estamos trabajando. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí está el 90 grados, el lado opuesto va a ser el C. Ese va a ser la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo de 90 grados siempre va a ser así. Y el cateto adyacente es el lado que se encuentra entre el ángulo de 90 grados y el ángulo que estemos trabajando. Ahora, todo esto es según el ángulo alfa. Alfa. Ahora, si nosotros trabajamos con el ángulo beta, va a cambiar la posición de los catetos. Como dije, la hipotenusa sigue siendo la misma. C, pues el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Si trabajamos con el ángulo beta, el lado opuesto ahora va a ser el B. Ese lado va a ser el lado opuesto al ángulo beta. El cateto adyacente es el lado que se encuentra entre el ángulo de 90 grados y el ángulo que estemos trabajando. Cateto adyacente. Entonces, mucho ojo, mucho ojo en identificar los catetos. Hay que tener en cuenta también el ángulo en el cual estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se dio la semana pasada. Y de acuerdo a eso, nosotros habíamos formado razones trigonométricas. Entonces, aquí está un ángulo de 90 grados. Y acá igual. Entonces, aquí formamos razones según los lados del triángulo. Ahora me piden el seno de alfa. Este es el alfa. Entonces, el seno de alfa es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Si estamos trabajando con ese ángulo, el cateto opuesto va a ser el A. Y la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. El coseno, ¿cómo se obtiene? El coseno va a ser el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. O sea, B dividido en C. Y la tangente, ¿qué va a ser? Cateto opuesto, que sería el A, dividido entre el cateto adyacente. Ahora, estas letras pueden cambiar. Pueden ir cambiando, pueden ir rotando. Pero esto sigue siendo lo mismo. Seno de alfa, cateto opuesto, dividido en la hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente, dividido en la hipotenusa. Tangente de alfa, cateto opuesto, dividido en cateto adyacente. Esto puede cambiar, pero esto no. Ahora, si trabajamos con el ángulo beta, con el ángulo de acá, si se fijan, el seno sigue siendo lo mismo. Cateto opuesto, dividido en la hipotenusa. ¿Pero qué cambia? Las letras. Las letras. Los catetos. Si yo trabajo con el ángulo beta, el cateto opuesto ahora va a ser el D. Y la hipotenusa va a ser el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y sigue siendo la misma. C. El coseno de beta es el cateto adyacente, dividido en la hipotenusa. El cateto adyacente es el lado que está entre el ángulo de 90 grados y el ángulo que estemos trabajando. Cateto adyacente. Y la tangente de beta va a ser cateto opuesto, que sería el B, dividido en cateto adyacente, que sería el A. Bien, entonces, con esos datos, nosotros formamos las razones trigonométricas. Después, en un ratito más, le vamos a agregar tres más a esto. Entonces, esto es un recordatorio de lo que hicimos la semana pasada. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, dice, en la figura, en esta figura de acá, el seno de alfa es igual a, y me dan cinco opciones. Ahora, el seno de alfa, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo yo formo esa razón seno de alfa? ¿Cómo la construyo? Con el cateto opuesto. Ya. Más la hipotenusa. Dividido por la hipotenusa. Eso. Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Perfecto. Entonces, aquí lo vamos a notar. El seno de alfa, o de cualquier ángulo, es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Ahora bien, si estamos trabajando con este ángulo, con el ángulo alfa, ¿cuál sería el cateto opuesto? Al frente, ¿no? ¿Cuál? Sería el tres, el raíz de treinta y cuatro, o el que... Ese, perfecto. Ese lado sería el cateto opuesto. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Treinta y cuatro al cuadrado. La raíz de treinta y cuatro. La raíz de treinta y cuatro, perdón. Siempre las confundo. Ya. Como ya sabemos quién es el cateto opuesto y quién es la hipotenusa, tenemos que saber cuánto mide ese lado. ¿Cuánto mide ese lado? Entonces, para saber eso, aquí aplicamos al tío Pitágoras. El tío Pitágoras me va a dar el valor de ese lado. Entonces, ¿qué nos dice el tío Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Recuerden que Pitágoras se puede aplicar siempre y cuando yo conozca dos lados del triángulo rectángulo. Si yo conozco dos lados del triángulo, puedo conocer el tercero. Entonces, hipotenusa al cuadrado va a ser la raíz de treinta y cuatro al cuadrado. Igual a cateto al cuadrado. Aquí puede ser tres o el X. Entonces, aquí yo voy a colocar tres al cuadrado. Más X al cuadrado. Y aquí empiezo a resolver. La raíz de treinta y cuatro y todo eso al cuadrado se puede simplificar. Se puede eliminar la raíz cuadrada con ese cuadrado. ¿Y por qué se puede hacer? Porque lo que está dentro de la raíz es positivo. Entonces, yo puedo eliminar la raíz con el cuadrado. Porque lo que está dentro es positivo. Entonces, me va a quedar simplemente treinta y cuatro. Igual tres al cuadrado es nueve. Porque es tres por tres. Más X al cuadrado. Entonces, aquí tengo que despejar la variable. Es decir, dejarla sola. Sin ningún número al lado. Como una ecuación. Entonces, este nueve lo tengo que sacar de acá. Y si el nueve está sumando, yo lo voy a pasar restando hacia el lado izquierdo. Así dejo la variable o la incógnita sola. Bueno, resuelvo esta recta. Treinta y cuatro menos nueve. Eso me da veinticinco. ¿Y cómo elimino ese cuadrado? ¿Cómo elimino ese cuadrado? Aplicando raíz cuadrada. Y ahí me va a quedar el X solito. ¿Y cuánto es la raíz de veinticinco? Cinco. Entonces, esa incógnita es igual a cinco. Y con eso ya estamos ok. Porque el seno de alfa es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Pero el cateto opuesto ya lo conozco ya. Es cinco. Y la hipotenusa es raíz de treinta y cuatro. Y ahí estaría la razón trigonométrica del seno de alfa. Que sería la alternativa C. Eso era. Eso era la número uno. ¿Alguna duda? Consulta. ¿No le echas nada? Nada. Bien. Vamos a hacer el dos. Dice, con los datos de la figura tres. Esa figura. La expresión tangente de alfa menos seno de alfa es igual a... Y me dan cinco opciones. Ya. Entonces aquí tengo que formar las razones trigonométricas. Entonces la tangente... La tangente de alfa. ¿Cómo yo formo su razón? Su razón trigonométrica. En el cateto opuesto y cateto adyacente. Cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Bien. El seno, ya habíamos dicho, seno de alfa es cateto opuesto dividido entre la hipótenusa. Ya. Según el triángulo de acá. ¿Quién sería el cateto opuesto? La C. Perfecto. ¿El cateto adyacente? La A. Bien. Y la hipótenusa sería el B. Entonces, la tangente de alfa... Va a ser C partido en A. Y el seno va a ser C dividido en B. Entonces, como yo tengo que calcular la tangente de alfa menos seno de alfa, yo reemplazo con la razón que ya me dio, C dividido en A menos C dividido en B. Ahora, ¿esa alternativa está? No está. Porque esto está... Esta alternativa está reducida. Se aplicó la resta de fracciones. Entonces, ustedes, ¿cómo pueden resolver estas dos fracciones? ¿Cómo lo harían? Para dejarla en una sola. ¿Cómo lo podrían resolver? Cruzado. Bien. Cruzado. Es decir, yo multiplico el C por el B menos el A por el C. ¿Y qué pasa con los denominadores? Se mantienen. ¿Se mantienen o se multiplican? Se multiplican. Se multiplican. Perfecto. En la suma y resta de fracciones con distintos denominadores, se multiplican, ¿ya? Cruzado. Y ese resultado va en el numerador. Y en el denominador va la multiplicación de los denominadores. Es decir, A por B. Y ahí estaríamos. ¿Y qué alternativa sería? A ver. A B, A B, A C. C, no, no, esta, la C. Aunque nosotros pusimos C por B, y ahí está B por C, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Recuerden que el orden de los factores no altera el prórroco. Ya. Lo que hicimos ahora fue muy parecido a la pregunta esencial, a la pregunta número uno. A la pregunta número uno que hicieron ustedes de la semana pasada. O la persona que la hicieron realmente. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Y vamos a pasar al inverso multiplicativo. O recíproco. ¿Ya? Que es lo mismo. Entonces, dice que todos los números tienen un inverso multiplicativo. A excepción del cero. No importa que tan grande o pequeño sea, al multiplicarlo con su recíproco, siempre da uno. ¿Ya? Y ahí yo puse dos ejemplos. Entonces, ¿qué es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo, ¿qué es lo que hace? Si yo lo multiplico con otro número, me va a dar uno. Es decir, si yo tomo el número, por ejemplo, el 2. Si yo lo multiplico con su inverso multiplicativo, sí o sí me va a tener que dar uno. Siempre me va a dar uno, si yo multiplico el 2 con su inverso multiplicativo. Y eso va a pasar para todos los números, excepto el cero. Ahora bien, ¿cómo encuentro ese inverso multiplicativo? ¿Cómo yo puedo encontrar ese numerito que va ahí? ¿Alguien se acuerda de eso? Ya. El inverso multiplicativo, ¿cómo lo puedo encontrar? Es muy sencillo. Es invertir la fracción. Ustedes me dirán, pero aquí no hay una fracción. Aquí sí la hay. Recuerden que este numerito, el 2, está dividido en un 1. En un 1 que no se anota. Entonces, si yo invierto esta fracción, me queda 1 dividido en 2. Y este número va a ser el inverso multiplicativo de 2. Y si no me creen, lo comprueban. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Es multiplicando. 2 por 1 me da 2. Y 1 por 2 me da 2. Y 2 dividido en 2, eso es 1. Entonces, el 1 medio es el inverso multiplicativo de 2. Y así se encuentra. Es muy sencillo. Es solamente invertir la fracción. Siguiendo ese ejemplo, ¿cuál sería el inverso multiplicativo de 4? ¿1? ¿1? ¿1 cuarto? ¿1 medio? No. ¿1 cuarto? ¿1 cuarto? Eso. Perfecto. Recuerden que aquí hay un 1. Y el inverso multiplicativo va a ser este número dado vuelta. ¿Ya? Dado vuelta. Invertir los números. Bien. El inverso multiplicativo de 10. ¿Un décimo? Un décimo. Bien. ¿Y el inverso multiplicativo de menos 6? ¿6 negativo? No. ¿Un sexto negativo? Un sexto negativo. Pues sí, eso. Porque me tiene que dar 1 positivo. Bien. Ahora vamos con fracciones. Encontrarle el inverso multiplicativo de los siguientes números. De 2 tercios, ¿cuál sería su inverso multiplicativo? ¿De el medio? De el medio. Ya esto aquí ya es bien sencillo. De 6 quintos sería 5 sectos. Y de menos 8 dividido en 15avos, eso sería menos 15 dividido en 8. Y acá, encontrarle el inverso multiplicativo de los siguientes números. Entonces, el inverso multiplicativo de un octavo, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de un octavo? Ya, como había dicho, solamente hay que invertir la fracción. Y me va a quedar 8 dividido en 1. Pero 8 dividido en 1 es 8. Entonces, el inverso multiplicativo de un octavo es 8. Y la misma idea para los dos siguientes. ¿El profesor no debería haber quedado en 1? ¿En 1? ¿Por qué? Porque usted dijo que debía que siempre llegara a 1, ¿no? Sí. Tiene que darme 1 sí o sí. Es decir, si yo multiplico un octavo por su inverso multiplicativo, que es el 8, sí o sí me tiene que dar 1. Y lo comprobo. 1 por 8 me da 8. Y 8 por 1, 8. Y 8 dividido en 8, 1. Por lo tanto, el 8 es un inverso multiplicativo. El 8 es un inverso multiplicativo. El 8 es un inverso multiplicativo. Entonces, el inverso multiplicativo de un sexto. 6 dividido en 1. Perfecto. 6 dividido en 1. Y 6 dividido en 1 es 6. Y ahí tenía su inverso multiplicativo. ¿Y el inverso multiplicativo de menos un noveno? 9 negativo dividido en 1. Bien. Y eso me da menos 9. Ya. ¿Por qué les pasa esto? Porque esto mismo que hicimos ahora, lo vamos a aplicar para las razones trigonométricas. Es decir, encontrar el inverso multiplicativo del seno, coseno y tangente. Empezamos entonces. Entonces, siguiendo con el concepto anterior, determinaremos los inversos multiplicativos del seno, coseno y tangente. Ya. Entonces, tenemos que seno de alfa va a tener un inverso multiplicativo, que es 1 dividido en seno de alfa. ¿Se acuerden que aquí hay un 1? Y el inverso multiplicativo, ¿qué es lo que hace? Invierte la fracción inicial. Entonces, este sería su inverso multiplicativo. Ahora, ese 1 dividido en seno, 1 dividido en seno, tiene un nombre. Y ese nombre se llama cosecante. Cosecante de alfa. Entonces, el inverso multiplicativo de seno se llama cosecante. ¿Y cuál es la razón trigonométrica de cosecante? Es hipotenusa dividido en cateto opuesto. ¿Y por qué? Porque el seno de cualquier ángulo, ¿cómo se encontraba? Cateto opuesto dividido con su hipotenusa. Pero su inverso multiplicativo, ¿qué es lo que hace? Invierte la fracción. Es decir, ese va a pasar hacia arriba, y el cateto opuesto hacia abajo. Entonces, el inverso multiplicativo, que va a ser el cosecante de alfa, va a ser hipotenusa, dividido en cateto opuesto. Entonces, apareció otra razón trigonométrica, el cosecante, que es hipotenusa, dividido en cateto opuesto. Hipotenusa dividido en cateto opuesto. Bien, ya encontramos el primero, el del seno. Ahora falta el coseno, y es el mismo procedimiento. El coseno de alfa, tiene su inverso, que es uno, dividido en coseno de alfa. Uno dividido en coseno de alfa, recibe un nombre, y ese nombre es secante de alfa. Secante de alfa. ¿Y cuál es la razón, o cómo se forma la razón trigonométrica de secante? Va a ser hipotenusa, dividido en el cateto adyacente. ¿Y por qué? Porque coseno de alfa, ¿cómo se obtiene? Cateto adyacente, dividido en hipotenusa. Y el inverso de secante, o sea, el inverso de coseno es secante. ¿Y cómo sería el inverso? Simplemente invertir la fracción, es decir, hipotenusa, dividido en cateto adyacente. Y ahí está la razón para secante. Hipotenusa dividido en cateto adyacente. Tenemos otra, llevamos cinco. Y la última es el inverso multiplicativo de tangente de alfa. Tangente de alfa, su inverso va a ser uno dividido en tangente de alfa. Y este inverso multiplicativo de tangente recibe un nombre y es cotangente de alfa. ¿Y cuál es la razón trigonométrica de la cotangente? Es cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. Y ahí estarían las seis razones trigonométricas de las cuales vamos a ocupar todas. Entonces, cosecante, que es el inverso multiplicativo del seno de alfa. Secante de alfa es el inverso multiplicativo de coseno de alfa. cotangente es el inverso multiplicativo de tangente. ¿Ya? Ahora, en resumen, aquí están las seis razones trigonométricas. Las seis razones trigonométricas en las cuales ustedes se la tienen que aprender, o sea, debiesen aprendérselas de memoria. De memoria. seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, si ustedes se saben las tres primeras, las tres últimas son sencillas. Recuerden que la tangente es el o sea, la tangente y el cotangente son inversos, son inversos. Es decir, si yo conozco la tangente de alfa, puedo conocer la cotangente. Simplemente es invertir su razón o invertir la fracción. Si se fijan acá, según este triángulo, la tangente se obtiene con el cateto opuesto que sería A, dividido con el cateto adyacente que sería B. pero la cotangente es esta fracción e invertirla. ¿Ya? Invertir la fracción. Ahora bien, si yo conozco el coseno, puedo conocer su inverso multiplicativo que va a ser el secante. y el coseno se obtiene con el cateto adyacente dividido en la hipotenusa y su inverso va a ser hipotenusa dividido en cateto adyacente. Y lo mismo para el seno y del secante. Entonces, si yo conozco los tres primeros, puedo conocer los tres últimos. Y ojo que tienen que tener en cuenta el ángulo en que estemos trabajando porque los catetos pueden cambiar su nombre según el ángulo. Ahora, hay un truco para aprenderse esto de memoria. ¿Ya? Un truco para aprenderse eso de memoria. El cual se lo voy a explicar ahora porque yo no me lo sabía pero lo aprendí en la U. Y más encima en el segundo año. No en el primero. Donde más no necesitaba. Ya. Entonces, para aprenderse todo eso de memoria, todo esto, yo coloco aquí seno de cualquier ángulo coseno de cualquier ángulo tangente de cualquier ángulo cotangente secante y cosecante y el truco es el siguiente. Ustedes repiten el coca, coca, hip, hip y lo van a encontrar. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense bien. Co ca co ca hip hip y ahora lo mismo pero de abajo hacia arriba. Es decir, co ca y ahí yo encuentro que el seno cateto opuesto dividido en hipotenusa, el coseno cateto adyacente dividido en hipotenusa, la tangente cateto opuesto dividido en cateto adyacente, cotangente cateto adyacente dividido en hipotenusa, en cateto opuesto, la secante hipotenusa dividido en cateto adyacente y la cosecante hipotenusa dividido en cateto opuesto. ¿Ya? Ese es un truco muy útil para encontrar las razones trigonométricas. ¿Ya? El coca, coca, hip, hip. Bien. Como ya lo tengo notado, vamos a resolver el ejercicio de acá. ¿Consulta, profe? Dígame. ¿Siempre para para hacer este tipo de ejercicio se tiene que usar el el coca, coca, hip, hip? Si me piden calcular razones trigonométricas, sí. Sí. Ahora, si usted se la sabe de memoria, no es necesario anotarlo. ¿Ya? Pero en estos ejercicios que tengo acá, sí. Para que sea más rápido encontrarlas. Ejemplo. Aquí yo tengo que encontrar la opción verdadera. ¿Ya? Me dan este triángulo y una de estas opciones está correcta. Me dicen que secante de beta es igual a C dividido en B. Secante de beta es igual a C dividido en B. Entonces, vamos a trabajar con este ángulo. ¿Cómo se obtiene la secante? La secante es hipotenusa dividido en cateto adyacente. Entonces, según este ángulo, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿La C? La C. ¿Y el cateto adyacente? La A. Ya, bien. Sería C dividido en A. ¿Es correcto esto? No. Entonces, aquí eliminada por mentirosa. Vamos con el segundo. Coseno de alfa es igual a A dividido en C. Así que aquí, ojo, ya no es beta, es alfa. Esa está correcta. Veamos, coseno de alfa. Este sería nuestro alfa. El coseno, ¿cómo se obtiene? Cateto adyacente dividido en hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto adyacente? El A. ¿El A? El cateto adyacente sería el B. Ah, el B, pues. Porque estamos trabajando con el ángulo alfa. Sí, profe, tiene razón. Estamos trabajando con el ángulo alfa. Entonces, el cateto adyacente va a ser el B dividido en hipotenusa que es el C. ¿Es correcto eso? No. Entonces, esta alternativa eliminada por infiel. Chao. Vamos con la siguiente. Cotangente de beta. La cotangente de beta, ¿cómo se obtiene? Cotangente. Acá. Cateto adyacente dividido en cateto opuesto. Veamos. Ahora es con el ángulo beta. Así que vamos a trabajar con ese. Ya. Vamos acá. El cateto adyacente, ¿cuál sería? El B. ¿El B? ¿Ahora qué ángulo? ¿Cómo no lo entendí? Estamos trabajando con el ángulo beta ahora. Me piden cotangente de beta. Y la cotangente es cateto adyacente dividido en la en el cateto opuesto. Si estamos trabajando con este ángulo, con ese. ¿Cuál sería el cateto adyacente? ¿El A? El A. El A sería el cateto adyacente. Y el cateto opuesto va a ser el el C, el B. El C, la hipotenusa. El B. Y eso no corresponde, no cumple esa igualdad. Nos van quedando dos opciones. Cosecante de alfa es igual a C dividido en B. ¿Qué dicen ustedes? Cosecante de alfa es igual a C dividido en B. Sí, está correcto. ¿Está correcto? Veamos, cosecante de alfa. Entonces vamos a trabajar con el ángulo alfa ahora, o sea, con este ángulo, con ese. ¿Cómo se obtiene la cosecante? La cosecante es esa. Hipotenusa dividido en cateto opuesto. Entonces, la hipotenusa va a ser el C. Y el cateto opuesto, ¿cuál sería si estamos trabajando con el alfa? La A. La A. Correcto. ¿Y se cumple esa igualdad? No. No. No son iguales. Eliminada por mentirosos. ¿Y qué me queda entonces? La alternativa E. Ahora comprobemos si realmente seno de beta es igual a coseno de alfa. Veamos, seno de beta, el seno para cualquier ángulo se obtiene cateto opuesto cateto opuesto dividido en hipotenusa. O sea, es B dividido en C según el ángulo beta. Ahora veamos con el ángulo alfa. Coseno de alfa coseno de alfa o sea alfa está acá el coseno se obtiene con el cateto adyacente dividido en hipotenusa. Se cumple. ¿Ya? Entonces la alternativa correcta era la E. Bien. Ya después más adelante yo creo que para la semana del 20 vamos a ver esa propiedad. Esa propiedad que está ahí. Vamos con el segundo ejemplo. Ahora, esto es muy parecido a lo que tienen que hacer la pregunta esencial. Muy parecido a la pregunta esencial. A la número 2 creo. Sí, a la 2. Bien. Entonces aquí me dicen si el coseno de alfa es igual a 8 dividido en 17 entonces el cosecante de alfa ¿cuánto es? ¿Cuánto sería su razón? Entonces la A Sí, porque está al revés A ver, veamos. Habíamos dicho que la tangente vea la hipotenusa con la ay, disculpe profe Habíamos dicho que la tangente tiene su inverso multiplicativo que es la cotangente el coseno tiene su inverso multiplicativo que es el secante o sea, es invertir el coseno Entonces aquí el inverso multiplicativo del seno es el cosecante ¿ya? Así que no sería como el dar vuelta de senoméritu Ahora ¿cómo yo encuentro la razón trigonométrica del coseno? ¿el coseno cómo se encuentra? Con el cateto adyacente ¿cierto? Cateto adyacente dividido entre la hipotenusa Entonces yo me puedo apoyar de un dibujito a d y c aquí puedo hacer el ángulo de 90 grados y aquí yo puedo colocar el alfa o ustedes lo pueden colocar acá pero es la misma idea Si el ángulo está ahí el cateto opuesto va a ser acá entonces aquí sería el 8 la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados o sea ese y eso mide 17 entonces yo necesito encontrar el el lado de acá este cateto de acá pero aquí me equivoqué aquí me equivoqué me equivoqué el 8 es el cateto adyacente o sea este y ese que no conozco yo el cateto opuesto si yo conozco el cateto opuesto estoy al otro lado puedo formar el cosecante porque el cosecante es hipotenusa dividido en cateto adyacente bien y ¿cómo yo puedo encontrar ese valor desconocido si conozco dos lados? ¿o pitágoras? pitágoras aquí el tío mío puede hacer ese milagro veamos me va a quedar hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado la hipotenusa en este caso es 17 17 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más x al cuadrado 17 al cuadrado es 289 8 al cuadrado es 64 como tengo que dejar el x solito el 64 como está sumando va a pasar restando resuelvo esa resta me adelanté resuelvo esa resta y me da 225 y como elimino ese cuadrado ¿se acuerdan de eso? con la raíz con la raíz cuadrada perfecto con la raíz cuadrada y me va a quedar la raíz de 225 ahora esa raíz será exacta esa raíz es exacta y es 15 entonces entonces el lado desconocido es 15 y ahora puedo formar el cosecante de alfa ¿quién va a ser? hipotenusa dividido en cateto opuesto entonces el cosecante de alfa es hipotenusa que es 17 dividido en cateto opuesto 15 y ahí está listo el ejercicio ¿y qué alternativa es? la letra B bueno sí B ya hasta ahí alguna duda consulta que tengan yo profe tengo una duda que es el 17 elevado a 2 y el 8 elevado ¿de dónde saca ese resultado? ¿cómo se saca el siguiente? ¿es dividiendo o multiplicando? ¿es 17 al cuadrado? positivo 17 al cuadrado es 17 por 17 y 17 por 17 289 ahí yo tengo ese y lo mismo para 8 al cuadrado 8 al cuadrado es lo mismo que 8 por 8 y 8 por 8 64 es que yo siempre me he perdido por eso me ha costado sacarla así ahora mucho ojo no se van a confundir y multiplicar 17 por 2 ahí estaría malo ¿ya? son potencias potencias y por ejemplo si lo sale por 4 ¿cómo por 4? ¿la base 4 o el exponente 4? no la potencia por ejemplo 17 el 17 4 17 elevado a 4 así eh sí imposible que salga así en Pitágora porque siempre son elevados al cuadrado ah ya bien voy a hacer un ejercicio parecido a la pregunta esencial para que puedan avanzar que es lo mismo que hicimos ahora pero agregarle unas cositas más ¿no? y mañana continuamos con el resto eh ¿dónde estás? ¿dónde estás? no tú no ahí está eh la letra B me dice si 3 por cotangente de alfa es igual a 2 hallar el valor de toda esa fracción ¿ya? y es muy sencillo entonces tengo que empezar a trabajar esto eso entonces lo voy a hacer aquí arriba si 3 por cotangente de alfa es igual a 2 este 3 como está multiplicando va a pasar dividiendo así va a pasar dividiendo o sea la razón trigonométrica de la cotangente es 2 dividido en 3 pero ¿cómo se obtiene la cotangente? ¿cómo se obtiene? ¿cómo se obtiene la cotangente? ¿cómo va a ser? ¿el cateto opuesto y cateto adyacente la cotangente usted dijo cateto opuesto ¿por? ¿cuánto? cateto adyacente cateto adyacente esa que está aquí es la tangente la tangente se obtiene así cateto opuesto dividido por el cateto adyacente pero la cotangente es su inverso entonces ¿cómo va a ser? cateto adyacente dividido por cateto opuesto perfecto bien entonces para apoyarme de de todo esto de toda esta información yo tengo que hacer un dibujito sí o sí para entender qué tengo y qué es lo que me falta entonces aquí A, B C aquí en 90 grados y le voy a colocar el ángulo alfa delante lo coloque aquí lo voy a colocar acá entonces ahí entonces me dicen que el cateto adyacente es 2 entonces aquí yo voy a colocar mi cateto adyacente el cateto opuesto tiene el valor de 3 o sea ahí y qué me falta la hipotenusa hipotenusa y cómo la puedo encontrar la hipotenusa con el tío Pitágoras nuevamente entonces hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado como el C no lo conozco que es la hipotenusa le voy a colocar X al cuadrado igual aquí puedo colocar el orden que yo quiera puedo colocar aquí empezar con el 3 y terminar con el 2 o empiezo con el 2 y termino con el 3 ahí no afecta en nada 3 al cuadrado más 2 al cuadrado 3 al cuadrado lo voy a anotar acá mejor 3 al cuadrado significa 3 2 3 y eso me da 9 2 al cuadrado significa 2 por 4 resuelvo esa suma 9 más 4 me da 13 y como dijo donde antes su compañera para eliminar ese cuadrado aplico la raíz cuadrada me queda que X es igual a la raíz de 13 la raíz de 13 3,6 ya pero aquí no vamos a trabajar con decimales no vamos a trabajar con decimales vamos a trabajar así no si no me da exacto queda así entonces la hipotenusa le pondríamos 3 o 4 ¿cómo? le pondríamos 3 o 4 vamos a trabajar como exacto no, no vamos a trabajar como raíz raíz de 13 porque no me da un número exacto como raíz de 13 entonces ya tenemos la hipotenusa tenemos el cáteto opuesto y tenemos el cáteto adyacente y ahora voy a trabajar eso lo que está acá acá me piden el seno de alfa y coseno de alfa entonces el seno de alfa ¿cómo va a ser? según estos datos que tengo acá ¿cuál sería el seno de alfa? el seno de alfa va a ser 3 cateto opuesto dividido en el cateto o sea en la hipotenusa cateto opuesto dividido en hipotenusa el coseno de alfa ¿quién va a ser? cateto adyacente que va a ser 2 dividido en hipotenusa y ya con eso estoy listo empezar a reemplazar aquí dice 10 por seno de alfa o sea 10 por seno de alfa que es 3 dividido en raíz de 13 menos 6 por coseno de alfa o sea 6 por 2 dividido en raíz de 13 todo esto estará dividido en ¿quién? 4 por seno de alfa 4 por seno de alfa más 3 coseno de alfa o sea 3 por 2 raíz de 13 y empiezo a resolver esto ahora este ejercicio está un poquito más largo que el del alfa contesencial por si acaso así que no se asusten 10 por 3 me da 30 30 raíz de 13 6 por 2 me da 12 raíz de 13 vamos en el denominador ahora 4 por 3 me da 12 raíz de 13 y 3 por 2 me da 6 raíz de 13 tienen igual denominador ¿se acuerdan que es así ahí? cuando tienen igual denominador se eliminan se eliminan o se mantienen quizás se mantiene se mantiene el denominador se mantiene el denominador y los numeradores en este caso se van a restar y me da 18 30 menos 12 18 y lo mismo aquí abajo como tienen igual denominador el denominador se mantiene y los numeradores se van a sumar 12 más 6 18 ¿y cuánto me da eso? si tengo un número cualquiera dividido por el mismo número ¿cuánto me da? 36 dividido por la raíz cuadrada de 13 mucho más sencillo que eso ejemplo si yo tengo un número un número cualquiera pongámosle un número x y yo lo divido por el mismo número ¿cuánto me da? ¿uno? uno porque estoy dividiendo por el mismo número es como decir 6 dividido en 6 ¿ya? bien ahora este ejercicio me salió raíz ¿ya? me salió raíz en el de ustedes no va a salir raíz va a salir fracciones normales entonces ahí van a tener que trabajar fracciones recordar un poquito como sumar o restar fracciones recuerden que si tienen el mismo denominador se mantiene el denominador y los numeradores se van a sumar o restar ¿ya? por el tiempo les voy a presentar la pregunta esencial y mañana voy a intentar avanzar lo más que pueda entonces dice resolver cada ejercicio con la información entregada todo el desarrollo tiene que ir en la hoja sin desarrollo la respuesta no se va a considerar entonces fíjense bien lo que tengo en la letra B dice si secante de alfa es igual a 15 dividido en 12 hallar el valor de 5 por seno de alfa menos 2 por coseno de alfa dividido en 6 por coseno de alfa menos seno de alfa entonces yo tengo que empezar de acá voy a hacer lo mismo que hice yo recordar que el secante de alfa es 15 dividido en 12 pero ¿cómo se obtiene el secante de alfa? ¿cómo se obtiene? el cateto o pues no es hipotenusa ya dividido por cateto adyacente parece que era ya entonces ahí ustedes hacen un triangulito colocan el alfa donde ustedes quieran no ahí no hay un solo alfa A B y colocan estos datos la hipotenusa es 15 el cateto adyacente ya dijo que era 12 me faltaría el cateto opuesto ¿y cómo yo obtengo el cateto opuesto? con mi tío Pitágoras mi tío Pitágoras le va a dar esa información y ya con eso va a tener que formar el seno y el coseno y después va a trabajar las fracciones todo eso ordenadito por favor ¿ya? entonces ¿podrías poner la otra página profe? ¿cuáles? ¿cuáles? ¿la que hicimos para poder sacar el pantallero? eso eso hicimos hoy día al final es el mismo procedimiento no la otra la otra que hice yo profe antes de esto esa gracias ya traten de avanzar en esa pregunta ¿ya? y así mañana lo dedicamos a la primera ya que es mucho más sencilla bien hasta aquí llegamos hoy día mañana continuamos ¿ya? que estén bien sigan en clase no se desconecten no hagan la cimarra y mañana los estaríamos bien